Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco mucho al profesor Juvenal Vargas Santana, que es el coach responsable de fútbol americano Lobos Buap. La verdad es que la Buap durante muchísimos años ha tenido una tradición en el fútbol americano, la verdad. Y tiene cancha y tiene equipos y bueno, pues hoy hay un torneo de invitación al torneo 7 contra 7. Juvenal, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Efectivamente, lo acabas de decir muy bien. La Buap ya tiene tradición desde hace muchos años del fútbol americano. Sin embargo, de algunas administraciones para acá han apostado justamente a este deporte de alta competencia y han mejorado las instalaciones, que hoy por hoy es una de las mejores que tenemos en el estado de Puebla. Tanto el pasto sintético como las instalaciones que se pusieron, las gradas y todo esto, es realmente un campo de primer nivel. Oye, no, hombre. Yo iba a la Benito Juárez ya hace algunas décadas y había campo de fútbol americano allá en Ciudad Universitaria, pero nada que ver con lo que hay ahora, ¿eh? Y yo creo que eso es muy importante. Es correcto, sí. De hecho, por ahí uno de nuestros coaches nos platica justamente anécdotas que cuando a él le tocó jugar en las categorías inferiores, juvenil, intermedia, pues el campo que se tenía era prácticamente de piedra y pasto, ¿no? Pedacitos de pasto. Y algunas piedras, algunas piedras. No, bueno, bueno. Así es. Es la pasión y el gusto. Y en la Benito Juárez también se practicaba, pero realmente los partidos importantes se iba a Ciudad Universitaria. Ya estaba la cancha y el lugar adecuado y había vestidores. En fin, porque verdaderamente la UAP le ha apostado desde hace muchos años al deporte. Y a mí me da muchísimo gusto, juvenal, que nos convides y nos comentes de este torneo 7 contra 7. Pues mira, lo acabas de decir, la UAP, una de las cosas en las que se ha caracterizado es una apostarla al deporte, a la parte activa de los universitarios, pero también a los eventos grandes. Y uno de los eventos grandes que tenemos es este torneo de 7 contra 7 que tradicionalmente se llevaba en la ULAP. Año con año eran ellos sedes. Sin embargo, bueno, pues ahora levantamos nosotros las manos y quisimos pedir la sede y así fue. Vamos a competir en este torneo de 7 contra 7 que las modalidades son muy espectaculares porque se dividen. Vamos a ver a la gente más fuerte de las universidades que son los linieros tanto ofensivos contra linieros defensivos en una modalidad que se llama Rainbow. Y también vamos a ver la parte aérea, la fuerza aérea, Coreback con su conjunto de receptores contra los linebackers y los DBs. Que también esta parte aérea es muy espectacular. Entonces vamos a hacer uso de tres campos que nos va a permitir la Benemérito Universidad. Dos de pasto natural, uno de pasto sintético. Y para darnos cita justamente en esto que ya lo hacemos como un torneo. Es decir, normalmente se llevaba en la UDLA a nivel competencia y se manejaba un raking y veíamos ahí quién era el mejor, pero pues no pasaba más. No, aquí no. Aquí sí vamos a otorgar ya un trofeo al primer lugar, tanto de la modalidad de la línea ofensiva contra la línea defensiva, contra la parte aérea. Son dos trofeos los que vamos a entregar. Y la idea es justamente hacer de esto ya algo tradicional, algo que pueda ser competitivo. Ahorita somos nueve universidades las que vamos a estar, pero la idea es que se vayan sumando más universidades con el paso de los años para que esto ya sea algo fuerte, no nada más la parte de la temporada regular que tenemos, sino además las otras estrategias de juego. No, se vuelve institucional. Y la verdad es que tiene mucho jale el fútbol americano contra lo que se suponga. Yo creo que cada día tiene más afición. Cuéntanos de los equipos confirmados. Sí, mira, de entrada te puedo decir que vamos los cuatro equipos de Liga Mayor que tenemos aquí en Puebla, que también somos uno de los estados que cumple con tantos equipos de Liga Mayor. Nosotros aquí en Puebla, pues vienen confirmados ya aztecas de la UDLA con nuevo HC. Vienen también los borregos salvajes también con nuevo HC. Vienen los halcones de la Interamericana y nosotros la parte de Puebla, Lobos Guad. Vienen de Querétaro dos universidades, los Leones, Anáhuac, Campus Querétaro. Y viene también Arkansas State, que tiene un equipo, una filial aquí en Querétaro. Tiene un campus en Querétaro. Viene de la Ciudad de México, los frailes de Tepeyac. Vienen del Estado de México, las panteras del siglo XXI. Y vienen de Veracruz, los halcones de la Universidad Veracruzano. Suena muy bien, ¿no? Suena muy, muy bien, muy interesante. Pero además es una modalidad del fútbol americano que yo creo que debe ser tan espectacular como los partidos tradicionales. Sí, de hecho yo te puedo decir que es más espectacular. Mira, porque es ráfaga. O sea, está delimitado por tiempo específico. La línea defensiva tiene cuatro segundos para tocar un Domi que simula al coreback. Y es el mismo tiempo que tiene la línea ofensiva para cubrirlo. Primero vamos en un uno contra uno, de ida y de vuelta con los cinco linieros. Y luego ya se juegan los cinco frontales ofensivos contra los cuatro defensivos. En el mismo tiempo. Se van sumando los puntos o se van restando. Porque también quien hace castigo de un holding, manos a la cara, etcétera, etcétera, son puntos que van restando. Y en la parte aérea igual. Tienen cuatro segundos el coreback para lanzar el balón, deshacerse del ovoide. Y esos cuatro segundos son los que tiene la defensa justamente para cubrir la protección de pase. Cuatro oportunidades igual que en el fútbol americano. Pero si en cuarta oportunidad no pasaron medio campo, tienen la obligación de despejar el ovoide. Entonces, te digo que va a ser de verdad muy impresionante. Porque vas a ver ahora sí el equipo desarmado en los talentos deportivos de cada una de las unidades. Y esto todavía lo hace más espectacular que un juego de temporada regular. Hay que ir. Oye, lugar, fecha y hora, por favor. Pues lugar en el campo de fútbol americano. La guarida del ovo atrás de Biblioteca Central. Ahí es donde vamos a estar. La cita es a las nueve de la mañana. En punto arrancan los juegos. Yo le sugiero a la gente que vaya, que de verdad empiece a llegar desde las ocho y media de la mañana para que puedan agarrar buen lugar. Ahí en tribunas va a ser una fiesta de fútbol americano. Por supuesto, con todas las medidas de protección civil y anti-COVID que hemos tenido nosotros en la universidad, no hemos bajado los brazos, incluso desde el decreto de nuestro gobernador, cuando ya podíamos utilizar a libre albedrío el cubrebocas. Nosotros seguimos con cubrebocas en la universidad. La taquilla va a estar en el acceso número, la taquilla número cinco, que está atrás de Biblioteca Central. Va a tener un puesto de 20 pesos. Va a haber food trucks. Va a haber comida, porque empieza esto a las nueve de la mañana y termina a la una de la tarde. Entonces vas a poder tener tres escenarios distintos en donde vas a poder disfrutar el fútbol americano en toda su modalidad y todo su esplendor. Y eso es lo importante. Que la gente vaya y se divierta. ¿Qué día, Juvenal? 16 de julio. Este próximo sábado, 16 de julio. Es decir, ya estamos a dos fines de semana prácticamente de que esto suceda. Hay que prepararnos de este al siguiente. Nos vemos por allá. Es correcto. Me va a dar mucho gusto saludarte por allá. Va a ser a las nueve de la mañana, 20 pesos. Es verdaderamente, es el regalo. Es un regalo para que todos podamos asistir a este torneo 7 contra 7 que tiene a nueve universidades allá en los campos de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es correcto. Pues allá nos vamos a estar viendo. Me va a dar gusto saludarlos a todos por allá. Juvenal Vargas Santana, coach, responsable de fútbol americano Lobos Guap. Gracias, gracias por estos minutos y por esta, sin duda, extraordinaria invitación. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.